¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz Llanesa, como todos los días, trayéndoles lo más relevante en el mundo de los negocios y las finanzas, y sobre todo las personalidades que le dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. Hoy está en entrevista conmigo José Ramón Fernández, él es presidente de la asociación Confimex Aschoco, y bueno, también jueves, jueves de motor, y está conmigo Sergio Artigas. Él es gerente de marketing para América Latina de Feld Entertainment, Monster Jam. Esto es Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Comencemos. Arrancando con el entorno económico y financiero internacional, el peso tuvo una importante apreciación tras la victoria de la candidata demócrata Hillary Clinton ante su adversario, el republicano Donald Trump. Y el sorpresivo anuncio ayer, por parte de la OPEP, acerca del acuerdo para limitar la producción de crudo a partir de noviembre, llevando a nuestra moneda a cerrar el día de ayer en $19.38 pesos por dólar en el mercado spot. Sin embargo, ayer mismo, la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez, sostuvo reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados con motivo del Paquete Económico para 2017, en la que precisó que el tipo de cambio ha visto fuerte volatilidad los últimos dos años y que la reciente volatilidad que ha llevado a nuestra moneda a rebasar los $20 pesos por dólar obedece a factores como la baja del precio del petróleo, menor crecimiento mundial y la expectativa del resultado de las elecciones en los Estados Unidos, entre otros. Puntualizó que la depreciación específica del último mes frente al dólar se debe a la fuerte vinculación que tiene México con el país norteamericano en mercados financieros y comercio. Por ello, y ante las preguntas de los legisladores durante una sesión que duró casi cuatro horas, refirió que son periodos de volatilidad que hay que verlos con horizontes más largos y aseguró que la secretaria de Hacienda y Crédito Público se mantendrá vigilante del comportamiento del tipo de cambio. Rubio Márquez también informó acerca de la reunión del día de hoy entre el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Curibreña, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Liu, así como de la reunión previa de ella misma el día de ayer con los dos subsecretarios del Tesoro estadounidense, en las que aseguró se trataría la importante relación entre México y Estados Unidos en materia financiera, fiscal y aduanera. Pasando a nuestro resumen empresarial, tenga cuidado con sus tarjetas de crédito y débito. Conducef, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, dirigida por Mario Di Constanzo, reveló un repunte en los intentos de fraude a usuarios del dinero plástico, anunciando que, durante el primer semestre de 2016, se presentaron 3.742.213 reclamaciones en el sector financiero, un aumento de 46% comparado con el mismo periodo de 2015, donde las tarjetas de crédito y de débito reúnen el 90% de las quejas y en donde un posible fraude representa la principal reclamación con el 74%. A cinco meses del lanzamiento del movimiento Viajemos Todos por México, 44 destinos del país registran un crecimiento de 11% en la llegada de turistas nacionales, aseguró el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Precisó que Los Mochis Sinaloa ocupa el primer lugar con 34.4% de aumento, seguido de Valle de Bravo, Estado de México con 26.8% y Tequisquiapan, Querétaro y Taxco Guerrero con 26 y 21% de aumentos respectivamente. La firma de consultoría Deloitte, dirigida por Jorge Castilla, anunció que abrirá su centro de entrega regional para servicios de tecnología y consultoría en Querétaro, el cual tendrá una inversión de 380 millones de pesos para el 2020. La firma proyecta que el desarrollo del centro generará la creación de 1.000 empleos durante los próximos tres años. Afirme, Grupo Financiero, dirigido por Jesús Ramírez y Grupo Financiero in Bursa, dirigido por Javier Fonserrada, anunciaron una alianza para incrementar su red compartida de cajeros automáticos que permitirá a sus clientes realizar consultas de saldos y retiros de efectivo sin cobro de comisión. A partir del 1 de octubre, los usuarios tendrán acceso a más de 2.300 cajeros compartidos. Adicionalmente, podrán utilizar sin comisión más de 5.000 cajeros automáticos en todo el país. Amigos, vamos a un corte, pero al regresar estará conmigo José Ramón Fernández, él es presidente de la asociación Confimex Azchoco. Regreso en dos minutos. Amigos, bienvenidos de vuelta. Estamos en Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Y está conmigo José Ramón Fernández, presidente de la asociación Confimex Azchoco. José Ramón, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a nombre de todos nuestros agremiados. No hombre, encantados de tenerte. Oye, y además, pues una asociación que representa algo muy, pero muy, muy, muy mexicano, que es el cacao, que es el chocolate. Sí, así es. Uno de los productos de todos nuestros agremiados que más se comercializa es definitivamente el cacao transformado en chocolate. Y representamos en nuestros 56 asociados más o menos el 90% de las ventas de ese producto. Sí, que básicamente en México se producen aproximadamente 28 mil toneladas, ¿no? Sí. De producto de cacao al año, que el 98% de esa producción se consume mismo en México, sobre todo en lo que es golosinas, ¿no? Sí. Que 75, más del 75% se va justamente a golosinas, ¿no? Sí. Prácticamente es el total, el hablar del 98% es que consumimos todo. La venta es mucho mayor, es de 130 mil, ¿no? Entonces sí hay que traer a través de comercializadores y distribuidores producto. Pero concretamente el tema cacao, que como tú lo sabes, es un regalo de México para el mundo, la producción es baja. Estamos ahorita en el onceavo lugar comercializando o produciendo, más bien dicho, cerca de 30 mil toneladas de cacao. Cuando seguramente a los que nos escuchan les interesará saber que si México produce 30 mil, Brasil 185 mil. Claro. Gana 850 mil y Costa de Marfil, millón y medio de toneladas. O sea que 30 mil contra el principal productor mundial que es Costa de Marfil, pues no representa nada. Ahora ya se está trabajando algunos industriales. Nos hemos unido a través de la Fundación Cacao para tratar de apoyar y de contribuir en el campo a fertilización, a aprovechamiento de hectáreas. En fin, el hacer que México vuelva a ocupar los lugares que ocupó hace mucho tiempo de ser de los cinco primeros productores en el mundo. Claro, porque el lugar onceavo y sobre todo con competidores como Costa de Marfil, que es su territorio, pues es muy, muy limitado comparado al mexicano. Y que además que el cacao solo se puede cultivar en ciertas regiones, ¿no? Y México, como tú dices, es el regalo de México para el mundo y el regalo de los dioses para México, ¿no? Que los aztecas lo utilizaban desde moneda para tomarlo como bebida, etcétera, etcétera. Pero sí es una pena que México esté tan rezagado y sobre todo también está rezagado en producción, pero también está rezagado en consumo, ¿no es así? Sí, fíjate que aquí tendríamos que conectar rápidamente. En relación a la producción, de esas 30 mil, principalmente Tabasco, es el que tiene el 67%, el 30, 31 Chiapas y el resto Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Entonces, es un poco también como dato interesante. Pero esa transformación que llevamos al chocolate, la conecto con este tema que está ahora desde hace un par de años en los medios, de que tú estás evidentemente enterado que nuestro producto ha sufrido por un impuesto especial que se le puso. Por eso pasa. Conectado a un supuesto tema vinculado a la obesidad, cosa que no es verdad. Entonces, aquí en la asociación estamos, llevamos ya varios años defendiendo ese punto de que no puede ser que la UNESCO declare a la gastronomía mexicana patrimonio cultural de la humanidad, donde se incluye desde luego al chocolate. No puede ser que sea un regalo de México para el mundo. No puede ser que es un producto que científicamente está comprobado que no genera de manera directa la obesidad. El pretender pensar que un chocolate se conecta a la obesidad y no a la felicidad, sería casi igual que pensar que una copa de vino tinto se conecta con el alcoholismo. O sea, no es así. El consumo moderado del chocolate provoca alegría, felicidad, satisfacción, se utiliza para el regalo, ¿verdad? Y no se le puede mal llamar el producto chatarro. Completamente. Y digo, ahí tenemos también como evidencia, los suizos tienen un consumo per cápita anual de más de 11 kilos y no vemos obesidad en Suiza, ¿no? Entonces, pues digo, ahí como que es una evidencia muy clara de que no hay una conexión directa entre el chocolate y la obesidad. Tenemos que ir a un corte, José Ramón, pero al regresar me gustaría que me platiques un poco más cerca de lo que están haciendo ustedes para promover justamente el regreso de esta industria en México. Un regreso para tomar su lugar que se merece dentro de lo que es el escenario mundial. Con mucho gusto, Luis Miguel, gracias. Amigos, estoy platicando con José Ramón Fernández, presidente de la opción Confimex, haz choco. Regresamos en dos minutos. Amigos, bienvenidos de vuelta. Estoy platicando con José Ramón Fernández, presidente de la asociación Confimex, haz choco. José Ramón, antes de ir al corte, platicábamos un poco acerca de este concepto que se ha satanizado al chocolate indebidamente, denominándolo como un alimento chatarra que no dista más de la realidad que eso, ¿no? No. Fíjate que es bueno que lo volvemos a hablar el tema porque sí me faltó decir, no puede ser que por una parte la UNESCO considere a nuestra gastronomía, donde desde luego incluye el chocolate como un patrimonio cultural de la humanidad. Hace poco que la Lotería Nacional, y llamarle alimento de los dioses, la Lotería Nacional sacó también un billete conmemorando el cacao, refiriéndose al cacao, y ponía alimento de los dioses, y no puede ser que para efecto de un tema recaudatorio lo tengamos etiquetado como un producto chatarra por decreto, porque científicamente no lo es. Sí, es una etiqueta conveniencia completamente, ¿no? Es una etiqueta que solamente tiene el propósito de recaudar, pero hasta ahí no está tampoco del todo bien, porque si, por ejemplo, hay un industrial que tiene tres productos, ¿no? Fresa en polvo, vanilla en polvo, chocolate en polvo. Calorías las mismas. El único que paga Yeps es el chocolate. ¿Por qué? Por decreto, porque lleva chocolate como si fuera una maldición. Si a una galleta la vendes de una manera o la vendes con chocolate, cambia la percepción, pero el mole que lleva chocolate, ese no paga, también por decreto. O sea, no hay un tren de pensamiento, una continuidad lógica, por lo cual una de las cosas que en la Choc estamos haciendo es pedirle a la autoridad que en el caso concreto del cacao y chocolate se quite ese impuesto que no le corresponde pagar. Por supuesto, sí, sí, es un abuso que además está dañando a una industria bien, bien importante para nuestro país. Lo que decíamos, pues 23 mil millones de toneladas, lo que se produce. ¿Cuál es la derrame económica de la industria del sector? Más o menos en nuestro sector damos unas 30 mil, 35 mil fuentes de empleo, unos 3 mil, 500 millones de pesos, ventas un poco arriba de los 25 mil millones de pesos. O sea, somos un sector importante y entonces es un sector que lo que requiere es ser apoyado. Este año concretamente, imagínate un producto, tú conoces, tú has estado en el mundo financiero y conoces de negocios más que otros periodistas, pero en el caso, por ejemplo, del chocolate, todo lo que nos ha pasado este año, además del IEPS, es que el azúcar vale, de abril del año pasado a ahorita, el doble. Por supuesto. En abril del año pasado un kilo de azúcar valía 7 pesos, 7.20, ahora vale 14.50. Entonces, échale a tu fórmula de costos el IEPS, el azúcar, el tipo de cambio. Como no podemos, no nos alcanza la producción de cacao nacional, hay que traer de fuera, y por ser un commodity, se cotiza en dólares. No es lo mismo comprarse commodity a 13 pesos por dólar que a casi 20 pesos por dólar. Por supuesto. Y la inflación normal del día a día. Ponle esos cuatro ingredientes y es un ancla que puede correr peligro la industria, ¿no? Una industria que, como te dije hace un rato, da alrededor de 30, 35 mil empleos directos. Completamente, que es un orgullo nacional. Que inclusive, sabes que me llamó mucho la atención el 13 de septiembre, Día Internacional del Chocolate, segundo año consecutivo que lo están celebrando en la asociación, pero que me llamó la atención que se determinó esa fecha porque esa es la fecha en que nació el creador de la cinta muy conocida, la de Charlie y la fábrica de chocolates, ¿no? Willy Wonka, ¿no? Que debería haber sido una fecha más relacionada con las raíces en México y el cacao y demás, ¿no? Sí, tiene razón en ese punto, aunque lo vemos que por lo menos ya se le reconoce. Un día internacional hubiera sido que tuviera un poco de vestimenta más mexicana, más nacional la fecha, pero lo importante, fíjate, también pasó en esa semana o días antes el Salón del Chocolate. Un Salón del Chocolate que empezó dentro de un show gastronómico. Ha crecido tanto que de ahí lo sacaron a otro salón. Y ese salón, este creo que fue el quinto o sexto, no me acuerdo, pero ya ha crecido cuatro veces. Este es el primer año que ya es Salón Internacional, ya vienen de otras partes. O sea, lo que tenemos que hacer, el tema chocolate no lo debemos de defender el gremio, yo y los asociados de Achoco. El tema chocolate lo debemos de defender y promover. Los mexicanos. Los mexicanos. Es un patrimonio nacional, es un patrimonio de todos. Si la gastronomía es un patrimonio cultural de la humanidad y dentro de esa gastronomía está el cacao, pues es un patrimonio de todos que todos debemos de defenderlo, que todos debemos de consumirlo, que todos debemos de regalarlos y todos debemos de pedir que ese absurdo impuesto al mal llamado producto chatar en relación al chocolate, pues ojalá se reconsidere y sea quitado. Completamente. Oye, también que quiera conocer más, puedo ir al Museo del Chocolate allá en la Colonia Juárez, en la calle de Roma y creo que es Roma y Milán. La calle exacta no me acuerdo, pero es ahí, sí, el Museo del Chocolate lo dirige otro miembro de nuestra acción, Ana Rita García Lascurain, otra luchadora, trabajadora por defender al chocolate, por promover su consumo. Yo también creo que la gente, si va ahí, va a entender un poco más ya de manera vivencial nuestra conversación de cómo cuando te metes a ese mundo, lo único que te puede provocar es alegría y felicidad. Completamente. Que quiera conocer más de la asociación y contactarlos, ¿dónde lo puede hacer? Ese www.coffeemex.com.mx, nos gustaría también aprovechar este importante medio para aquellos industriales medianos, grandes no porque prácticamente están todos, pero medianos o chiquitos que quieran sumarse a nuestras filas, a formar parte de la asociación, lo agradeceríamos mucho porque la unión hace la fuerza. Completamente, ojalá así sea. José Antonio, muchas gracias por acompañarnos. José Ramón, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por tu tiempo. Mucho visita a promover el chocolate, un orgullo mexicano a nivel mundial. Gracias, muchas gracias Luis Miguel. Encantado. Amigos fue José Ramón Fernández, presidente de la asociación Confimex Aschocom. Vamos a un corte. Bueno, hoy es jueves de motor y al regresar estará conmigo Sergio Artigas, gerente de Mercado Tecnia para América Latina de Feld Entertainment, Monster Truck. Regreso en dos minutos. Motor. Amigos, jueves de motor y está conmigo Sergio Artigas, él es gerente de Mercado Tecnia para América Latina de Feld Entertainment, Monster Jam. Sergio, bienvenido. Bueno, Luis Miguel, igual que otra vez te saludo porque de verdad que el poder platicar contigo, con toda la gente que nos está viendo, la verdad es que nos entusiasma mucho platicarles del evento que ya es este fin de semana, Monster Jam, como lo platicábamos afuera del aire, en la Arena Ciudad de México ya empezamos a tirar tierra, es decir, vamos a transformar igual que todos los años ese recinto maravilloso en una pista de carreras para los Monster Jam Trucks. Claro, para quien no los conoce son estos autos enormes que pesan hasta más de 5 toneladas, que están adaptados para correr, para dar vueltas, para saltar, para etc. Es una cosa impresionante. El motor son 1.500 caballos de fuerza, imagínate que tu coche o el mío traemos entre 100, 120 es el coche promedio de lo que tenemos de caballaje. Los Monster Jam Trucks tienen 1.500 caballos de fuerza, son un motor de 10 con 9.4 litros, entonces desde atrás la máquina ya es pesada y luego le agregas las 5 toneladas que tienen, el metro y medio de cada una de sus llantas, la verdad es que es una locura. Es un show en el cual no solamente te diviertes tú, sino que se divierte toda la familia, es un show 100% familiar, eso lo queremos recalcar mucho para que la gente entienda y sepa que no es nada más para los adultos, sino que también los niños son nuestros primeros y son los más apasionados fans que tenemos en Monster Jam. Claro, porque aparte de estos enormes camiones que los pintan y los adaptan y entonces está el Grave Digger, el Scooby-Doo, etcétera. Exactamente, tenemos personajes, tenemos grandes personajes, ya como lo dices, Grave Digger que es el más emblemático, tenemos a su competidor número uno que es Max D, que también viene este año, bueno, uno de los más queridos a nivel latinoamericano es el toro loco porque por supuesto siempre tener a un latino ahí en la competencia le da sabor y bueno, lo maneja Mark List, que es de los pocos pilotos latinoamericanos que tenemos en la serie de Monster Jam. Entonces, la verdad es que es algo increíble y resaltarle a la gente que también los estamos invitando no nada más a venir a ver Monster Jam, sino que también los invitamos a llegar un poco antes de los shows y que lleguen a la Pit Party. Me vas a preguntar, ¿qué es la Pit Party? Pues bueno, es algo muy sencillo, es como si nosotros nos subiéramos al escenario de un artista a ver qué es lo que va a hacer él antes y ya después el concierto. Entonces, aquí los dejamos caminar, conocer la pista, conocer a los pilotos, tomarse cerca fotos de los Monster Jam Trucks, platicar con ellos, preguntarles qué se siente manejar uno y bueno, por supuesto, la foto, el autógrafo y todo con la gente que está haciendo esto. Claro, y después disfrutar de las realmente hazañas que hacen. De las hazañas que hacen, exactamente. Dos fechas, primero y dos de octubre, es decir, sábado y domingo. El primero de octubre tienen dos funciones, el domingo tienen una función. Exactamente. Toda la información a través de monsteryjam.com.mx, ahí la pueden encontrar. También a través de superboletos.com y todos los sistemas de superboletos, ahí pueden encontrar sus boletos. El primero de octubre tenemos dos funciones, como bien lo dices. Iniciamos con la Pit Party a las 11 de la mañana y el show es a la 1.30, ese es el primer show. Y bueno, después para los que todavía se quedaron con ganas de más, tenemos un segundo show a las 6.30 de la tarde y cerramos el domingo con la Pit Party a las 2.30 de la tarde y el show a las 5 de la tarde. Para que toda la gente diga, ay, es que el show del domingo es muy tarde. Pues bueno, no, esta vez lo hicimos un poco más temprano para que toda la familia pueda venir, disfrutar un domingo en familia y bueno, por supuesto, disfrutar y gritar y apoyar a uno de tus equipos favoritos. Extravenario. Oye, son siete competencias, ocho pilotos, cada uno de los pilotos va a manejar tres tipos de vehículos. Exactamente. Los Monster Trucks, los Monster Speedsters y las Cuatrimotos. Exactamente. En este año, bueno, es un formato totalmente diferente, ya como lo estás mencionando, tú en años anteriores no habíamos tenido más que los Monster Trucks. Este año vienen los Monster Trucks y las Cuatrimotos de Monster Jam y cada piloto le decimos ya atleta, porque los atletas van y corren de un lado al otro. Entonces, son los mismos los que manejan el Monster Jam Truck que la Cuatrimoto. Entonces, esperamos que a la gente este nuevo formato les guste mucho más. Y algo bien importante es que también, a pesar de todo esto que son hazañas y que los pilotos, los atletas están corriendo grandes riesgos al hacer esto. Exacto. Para la audiencia es uno de los entretenimientos más seguros que existen. Claro que sí, nosotros lo primero que tenemos en Monster Jam en la cabeza es primero la seguridad, no solamente de los pilotos, sino de la gente que nos está acompañando. Extraordinario. Bueno, pues entonces, ¿dónde tienen que comprar los boletos, Sergio? Por supuesto, superboletos.com, cualquier cosa al 1515-4100, es el teléfono de Super Boletos, o directamente en las taquillas de la Arena, Ciudad de México, sábado y domingo, 1 y 2 de octubre. A todos, pues que pasen un excelente fin de semana lleno de Monster Truck. Muchas gracias y los esperamos a todos. Encantado. Amigos, fue Sergio Artigas, gerente de Mercadotecnia para América Latina de Feld Entertainment, Monster Jam. Esto fue Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Pues muchas gracias por acompañarme y los espero mañana, viernes casual, viernes de club. Que la pasen bien y recuerden, para el éxito no hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente. Hasta luego.